ok amigos aquí ya estoy de regreso aquí acabo de sacar la capirotada del horno y así es como se mira está dando la aprobado apenas va saliendo está recién horneada voy a tratar de quitar esta tapadera sin quemarme porque como estoy grabando tengo el teléfono en una mano entonces tengo que tener mucho cuidado porque está demasiado caliente una cosa que se me olvidó se me pasó decirles cuando estaba grabando el primer vídeo era de que es porque que le pusieran se me olvidó decirles que puse también pasas desde las grandes con ciruela pasa este en el otro vídeo se me olvidó decirles acerca de las pasas y así es como se ve ha llegado el momento de la verdad me voy a servir un poquito y a ver qué tan yo pensé que me iba a quedar muy aguada y la verdad que no no está aguada al contrario yo pienso que quedó seca y yo tenía miedo que quedara aguada porque se miraba muy jugoso pero no quedó un poco seco amigos así que fracasé en mi primer intento es la primera vez que hago nunca había hecho entonces como se dice no le tanté bien el agua a los camotes pero bueno ya para la próxima espero que me salga mejor ya echando a aprender se aprende espero que ya para la próxima ya me salga mejor pero bueno les quise compartir y para que vean que no todo es color de rosa me quedó un poquito dura seca pero huele muy rico este y es todo así que así es como me quedo espero que este error mío le sirva a los otros principiantes cuando quieran hacer capirotada de que no tengan miedo de que les quede mucha agua porque se evapora muy rápido entonces a mí me sirvió este experimento por primera vez para la siguiente ya le voy a poner un poco más de jugo pero bueno este aquí está la capirotada huele rico y espero que también sepa rico bueno pues muchas gracias por a todos los que ven el video y de antemano les agradezco sus comentarios un fuerte abrazo desde Dublín, Irlanda